El lunes 20 comienza el plazo para presentar solicitudes a la adjudicación de escuelas deportivas de base de San Roque, una vez que este viernes se han publicado las bases reguladoras de dicho procedimiento en el boletín oficial de la provincia de Cádiz. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la teniente alcalde delegada de deportes Mónica Córdoba han animado a las entidades deportivas del municipio a participar en el mismo. Ruiz Boix ha recordado que en la actualidad unos 2.500 niños y niñas participan en las escuelas deportivas repartidas por todo el municipio en las que practican 13 deportes distintos y animó a sus representantes a presentarse a este procedimiento. Mónica Córdoba por su parte recordó que el objetivo de estas escuelas es que los niños y niñas disfruten del deporte y aprendan los valores humanos que conlleva así como que practiquen ejercicio para tener una vida más saludable. Desea la edil que aumente el número de escuelas y de participantes en el próximo curso. En cuanto a las disciplinas que pueden optar se contemplan ocho deportes colectivos, 14 individuales y otros dos deportes que por sus características deben impartirse en instalaciones deportivas privadas. Al tratarse de niños y niñas de entre 5 y 18 años se contemplan tres niveles de enseñanza en general. En las bases también se contemplan los precios máximos de las cuotas mensuales que serán más baratos en caso de deportistas empadronados en San Roque. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a partir de la publicación en el BOP por lo que finalizará el 20 de junio.